Sí, en muchas ocasiones me han tratado de distinta forma por mi apariencia física, simplemente por no parecerme a lo que la sociedad cree perfecto. Mi labor como mamá era la más difícil. Mi misión de decir, yo tengo que formar a una niña y tengo que educar a una niña donde en primer lugar ella aprenda a aceptarse. Que el haber nacido con una hendidura ya no era símbolo de inseguridad, todo en lo contrario, era un símbolo de seguridad. Alguien que me hacía fuerte y guerrera ante las situaciones difíciles. Voy a dejar este mundo hecho un lugar mejor. No soy invisible, voy a dejar un legado. Mi sonrisa es radiante.